En menos de 90 días estarán en juego 18.311 cargos públicos, entre los que están la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y el total del Congreso Federal conformado por 500 diputados y 128 senadores. Lo histórico del proceso electoral está no solo en el tamaño de la elección, sino en las condiciones sociales, económicas y políticas que influirán en la decisión de voto de los electores. Los cuatro candidatos presidenciales comenzaron ya sus campañas políticas y aunque cada uno persigue el mismo fin, que es ganar la elección, tienen que librar diferentes batallas. Andrés Manuel López Obrador arranca otra vez como puntero en su tercer intento por llegar a los pinos y como en las dos elecciones anteriores, el principal reto de López Obrador es que su proyecto provoque confianza y no miedo, para que más personas y sectores se adhieran a él. Ricardo Anaya Cortés inicia la campaña en el segundo sitio de las preferencias electorales, por lo que su principal reto es disminuir el margen de ventaja que le lleva López Obrador. Pero no es el único, Anaya Cortés también debe lidiar con las sospechas que la autoridad tiene sobre su patrimonio, así como haber dejado un pan dividido en su camino hacia la candidatura presidencial. Una parte de esa división la encarna Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y única aspirante independiente que hasta ahora ha sido reconocida por el INE, aunque su destino final todavía está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Zavala enfrenta no solo el reto de validar su candidatura, sino de hacerse del voto de los panistas que no apoyan a Anaya y remontar el cuarto lugar que tiene en el arranque de campaña. José Antonio Meade, el candidato ciudadano postulado por el PRI, tendrá no solo que remar contra las encuestas y sondeos que lo ponen en desventaja en la contienda por los pinos, sino sortear el enojo y desencanto que ha producido entre los mexicanos el régimen actual. Durante estas semanas y hasta el 27 de junio, fecha en que terminarán las campañas presidenciales, los electores conocerán no solo las propuestas de cada uno de los candidatos a suceder a Enrique Peña Nieto, sino que los ataques estarán a la orden del día.